¿Estaba peleando contigo, nena? La Carla. La Carla. ¿Por qué? Porque me quitó mi mango. Te quitó tu mango la Carla. Qué mala la Carla. ¿Y quién es la Carla, ella? Está mala. Está mala la Carla. ¿Qué tiene? Perdón. ¿Qué tiene la Carla? Es que tiene sueño. Ah, tiene sueño. Yo tenía frío, pero no. Ajá. Tiene sueño la Carla, mamá. Es muy dormilona. ¿Y qué hubo? De Semana Santa hubo pescado, hubo torrejas. ¿Qué hicieron? Ah, comimos huevos. ¿Y qué está lleno? El bebé está lleno. Ah, también. Hubo jumbo. ¿No has tomado jumbo? No. ¿No tomas jumbo? No. No. Yo tomo coca. Ah, coca tomás. Ah, está linda. Pepsi, ¿no tomás? Ajá. ¿Por qué no te gusta? No. No. Solo coca. Solo coca. Por eso es blanquita. Entonces voy a traer coca. ¿Quieres coca, nena? Si voy a comprar un coca y te lo doy, me das a mí. ¿Sí? ¿Dónde te trae un coca, Misha? Por ahí vende. ¿La tienda aquí? Allá vende. Ahorita vamos a ir a traer coca. Pasamos allá. Pasamos en la tienda y no la vemos. Bueno, pues, entonces nosotros le traemos una bolsa de víveres. Pero, ¿cómo se llama la que está lavando, nena? Se llama cala. Cala, se llama. Cala. Así como eso de pala, ¿o no? Pala. ¿Pala o cala? No. Carla, Carla. Dice, ¿me enseñas quién es Carla? Porque yo no conozco. Le enseñale. Vamos, vamos a ver quién es Carla. Me enseñale. Permiso. Gracias. Ahí está Carla, ven. Estabas peleando con la nena, dice. La nena dice que estabas peleando por un mango, ve. ¿No está la carlita? ¿No está la carlita? Ay, yo su fila ya no tiene un lavadero. ¿Cómo ya no tiene lavadero? De veras, pa. Ahí está, ven. Lavando ropa. ¿Eso tiene más de mi pared? No, lo bueno es que tienen agua potable, va. Bueno, Carla. Entonces, hoy no va a lavar. Ahorita tiene que lavar más. Fíjate que carlita. Y no va a andar paseando en semana santa lavando. Sí, en vez de pasear, pues a lavar. Esta fue la semana santa de Carla. Bueno, hay muchos niños que pasan. Que ellos andan paseando, sus papás andan paseando. Porque tienen cómoda. Tienen cómoda. Tienen cómoda salir. Y uno cuando no tiene, pasa a cerrar. Así pasó la semana santa esta nena. Bueno, pues. ¿Están lavándose ropa? La vez pasada le regalamos ropa. Solo que no subimos el video. No. No se escuchaba. Entonces. Digamos, mejor no lo subí. Pero le entregamos ropa a esta nena. A ellos. También a un baroncito que andaba por ahí. Bueno, pues. ¿Cómo? Te dieron un vestido. Te dieron un vestido. Te dimos un vestido esa vez, va, nena. ¿Te quedó bien? Bueno, entonces. Te vamos a entregar algo. Bueno, pues. Entonces. Le trajimos a Cala. A Cala le trajimos más. Más cabrón para que siga lavando. Le trajimos Mayri. Miren. Ya. Ahorita si está feliz. Enseñale que le regalamos. ¿Cómo dice que se llama? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estaba todo su manguito. Nosotros. No lo hacemos por. ¿Cómo les digo? Cierto que eso es. Es. Dañino. Al tomar en exceso. Una vez al año no hace daño. No hace daño. Entonces. Aquí le trajimos maíz. Miren. Un poco de maíz. Para las tortillas. Y aquí viene un poco de todo. Frijol. Azúcar. Lo que es café. Y el jabón para la carlín. Y aquí viene el jabón. Ven a secarla. Ven a secarla. Ven a secarla. Y el jabón. Extienda las manos. Para seguir lavando. Jabón. Gracias. Y aquí está el jabón. Usa cloro. Si no usaba me lo llevo. Ahí está. A estrenarlo. Si quieres se lo voy a dejar a la puerta de su casa. Pero yo me voy a encargando. Y nos quedamos con Sandrita. Ay Sandrita vas a tomar coca. Ahora quise sentar mi mamá. Ah me senté aquí un ratito. Que anda la Marta también. Ella nos anda acompañando. Cualquier aventura. Ya. Ah ya. Ya lo voy a dejar. Ah voy. Vamos a tomar coca. Voy a sacar vasos. Ahí andan los vasitos. Contenta está la nena que va a tomar agua. Pero ahí toman agua pura después de eso. Ah si. Está en la vaca. No? Está en frío. Está en frío. Ahí. Poquito o bastante. Poquito. Poquito lo veis. Así. Así. Ahí. Ahí. Andan los vasitos. Muchachito. Ahí. Se llama Chuchito. Chuchito se llama ese nene. O más. Se llama Chuchito. Mucho más. Ahí porque. Se llama Chuchito. Ella es morena y es blanquita. Sí. Ahí estamos. Misha vas a querer. Sí. Sí. Es que hace un calor tremendo aquí. Aquí sí va. Aquí se hace calor. Ajá. ¿Va a querer usted mamá? Sí. Nada más. Por querer estoy todo. Ajá. Ahí está frío. Me da risa que por querer estoy todo. El papá sí no puede tomar. Sí. Me puede amar en el abandono. Ah, entonces no ha amado. Bien. Bien. Amado. 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 Dice ama si quiere ser feliz. Bueno, pues si cuéntenos ¿Cuál es su nombre, el suyo? Ya que Delta Acá vive usted, va Sí ¿Cuántos años tiene de vivir por acá? Yo tengo 20 años 24 años 24 años Ya lleva tiempo, va Pero es propio lugar o es Y así, posando Ah, le regaló un pedazo Acá Ah, qué bien Entonces, esos dos Son sus casas Las que están allá Es que aquí son pedacitos Lotes pequeños Son lotes pequeños Son lotes pequeños Está bueno que le haya regalado Porque un terreno ahorita ya está caro Sí Me regaló este pedacito de terreno Porque mis hijos todos ahorita ya están grandes Ellos estaban chiquitos Entonces el papá pues no se abandonó No dejó sin pensar de otra señora Y me dejó el terrenito Y me dejó el terrenito Que después descanse va Él ya falleció Pero me regaló Dijo él pues que me iba a regalar Mis pedacitos de terreno Para que mis hijos crecieran acá Qué bueno Ahora ya mis hijos ya están grandes Ahora ya se pueden dejar de comer Ella es su nieta Es su hija Ah, qué bien No, ella es mi hija Es su hija, dicen Es su hija ¿Ya te tomaste el agua, nena? Ya tomaste el agua Ahí anda ¿Quieres más? No, quiere vomitar ¿Quiere vomitar? Sí ¿Por qué quiere vomitar? El tapón Yo lo tengo Ah, sí Gracias Ya le iban a tomar todo Para la carlita Para la... Para la sandrita La sandrita Bueno, entonces vamos a seguir Recorriendo este lugar Entonces feliz tarde Ahí Disfrute sus víveres Que Dios les bendiga Y yo les agradezco Por mi ayudita Que me han venido a dejar Yo les agradezco Y no sé Cómo está esto Va de que Estos planos Alguna Se llama Violeta Rodas Esa es una Una mujer Violeta Rodas Ella vive en Estados Unidos Ah, pues Que Dios me la bendiga Y que Dios me la siga Y dé más fuerzas Para Para volverme a mandar más Dimos que usted es Madre soltera Va Sí No tiene quien Ni ayuda No, nosotros aquí Solo yo estoy aquí Con mis hijos Ahorita mis hijos Ya los más grandes Ellos Se despedizaron Eso Nos agarró Camino Por allá Agarraron camino Sí Pues yo como les digo Yo ya me hacía Alguien de responsabilidad Yo ya Crie Ya no No voy a decir Que yo los deje abandonados Para Ya están grandes Ya están grandes Ya Cabal Bueno, pues feliz tarde Y adiós Dios nos bendiga Es bonito Recorrer lugares Así como estos Miren La verdad que Cuesta un poquito En el sentido del lugar Donde venimos nosotros Está lejos Pero nada Es imposible Va Todo es posible Y Para ver Rostros felices Corazones felices Rostros felices Corazón contento Entonces Ya vamos Buscando otro Hogar Otra nueva vivienda Para entregarle Víveres Y que esa persona Sea beneficiada Con esta bendición Que mandó Violeta Rodas Entonces Violeta Muchísimas gracias Que Dios las bendiga A usted Y a toda su familia Ya que pues Saludes Saludes para Violeta Sí Saludos para ella Saludos Saludos Para Violeta Saludos Para Violeta Rodas Violeta Rodas Miren Aquí se andan entregando Todos los víveres Aquí se andan entregando Todos los víveres Miren allá donde Granizadas Miren Ya Voy a salir allá Porque la salida Vamos a ver Si encontramos La salida Por allá Ya que no conocemos Tan bien Acá Solo nos venimos A meter Solo nos venimos A meter Y no conocemos Pero cuando uno se viene Tiene que salir Así como entramos Salimos Ahora para allá Mira Si te vas recto Vas a quedar En un callejón Que no puedes salir Ya Sí va Sí va Que se dijo La iris Aquí venimos A salir a la escuelita No Ahí está la iglesia Allá adelante Así va Ahí está la iglesia Ay Sí Rebutosos Llevamos Trabajadores Trabajadores Llevamos Trabajadores Así salimos A la iglesia Bueno amigos Entonces vamos a dejar Este video Por acá Muchas bendiciones Para todos Se me cuidan Mucho Y nosotros Vamos a seguir Regalando Viveres De parte de Una suscriptora Que tiene un lindo corazón Bendiciones